Mientras siguen llegando y llegando, respuestas de los oyentes a propósito de cuál sería la novela que nos definiría mejor, que rescataría la esencia de la nación uruguaya, si es que hay una y en muchos casos la respuesta es múltiple. Bueno, mientras esa participación sigue viva, ahí riquísima, vamos a cerrar la tertulia con un telegrama, una yapa per cápita. Marcia, te doy primero a ti la palabra. Bueno, yo convoco a recordar que el día 14 de enero próximo es el Día Mundial de la Lógica, que parece que es el segundo año en que se celebra, por lo que he visto. No he visto demasiado, pero me llamó la atención, estaba el otro día, les quiero contar eso, comiéndome un helado cerca del 18 de julio, muy sola, yo y muy feliz, y de pronto miro un enorme cartel luminoso que llama mi atención, dice Día Mundial de la Lógica. Yo soy una apasionada de la Lógica, y mi tesis de cuando hice la carrera de profesora, de docente de la UDELAR, para ser docente de la UDELAR, mi tesis fue la lógica, justamente, lógica de la inteligencia y lógica jurídica, o sea, basta decirlo, pero creo que es importantísimo, por lo tanto dejo ese tema, Día Mundial de la Lógica. Y capaz que lo podemos tomar para la tertulia próxima, ¿no?, que va a ser el día siguiente. Ah, pero es que es fundamental. Bueno, consideremos esa posibilidad, deliberamos fuera de micrófonos y vemos si lo incorporamos al menú del viernes que viene. Sigo, ¿con quién? ¿Con Gonzalo? Este, esa propuesta no me parece lógica. Bueno. No, yo voy a retomar, porque me dejó pensando Juan cuando dijo que si no hubiera sido por el coronavirus, el señor Trump no hubiera sido derrotado. Yo estuve mirando unas cifras sobre el coronavirus en Estados Unidos y las víctimas, y lo comparé con lo que habían sido las víctimas de la guerra de Vietnam, que fueron 60.000. Las víctimas estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial fueron 400.000. Y las del coronavirus van por 365.000 la última vez que miré. Es decir, este señor Trump lo manejó muy mal lo del coronavirus. Se lo tiene merecido que el coronavirus le quite la presidencia. Porque realmente fue un desastre el manejo de un país con las capacidades tecnológicas y logísticas que tiene, de haber permitido que este virus le causara ese daño. Y es una irresponsabilidad. Además, habrán notado ustedes que los asaltantes del Capitolio, con máscara, había muy poquito. Fernando, ¿tu tema? Sí, yo simplemente creo que hacer referencia a la pandemia, a la necesidad de cuidarse, que es imprescindible para superar esto. Y bueno, si uno tiene oportunidad de estar en una radio y poder decir un pensamiento, quizá tengamos que poner énfasis en eso, ¿verdad? Los logros que ha tenido Uruguay hasta ahora han sido producto de la prudencia. Y no hay que aflojar esos controles, autocontroles, que es muy difícil, porque los seres humanos somos seres sociales. De manera que tenemos que ser fuertes y resistir el tiempo este que queda hasta que salga una solución que seguramente puede estar en la vacuna. Juan, tú cerras. Bueno, apoyo a lo de Fernando, pero quiero agregar mi telegrama. Creo que la mejor demostración de que entramos en una nueva fase del capitalismo es la crisis del concepto de libertad de expresión, el comprobar que hay personas que mandan más que un presidente, y el hecho de que los más ricos de Estados Unidos, por ejemplo, son todos hijos de Internet. Esto es el que realmente Internet se ha consolidado como el quinto poder, es decir, creo que es algo diferente del cuarto poder de la prensa tradicional. Estamos en una sociedad donde la principal mercancía es la información, es decir, estamos realmente en la sociedad de la información, y esta es una fase que supera la fase industrial del capitalismo. Estamos entrando en la tercera fase del capitalismo. Estamos entrando, no, hace tiempo que entramos, hace más o menos 30, 40 años que entramos, pero, digamos, ahora es indudable que estamos en ello. A propósito de novelas que nos definan como uruguayos o que definan a la nación uruguaya, si es que existen, elijo esta respuesta que llegó hace un ratito. Alicia dice que no le dieron el tiempo para terminar su trabajo. ¿Por qué? Porque ella está escribiendo una novela que se titula Escuchando la tertulia. Agárrense, vayan a saber qué es lo que dice ese libro, ya nos enteraremos. Por hoy me despido, por hoy los despido. Marcia Collazo, Juan Grompone, Gonzalo Pérez del Castillo, Fernando Escriña, muchas gracias. Que descansen en el fin de semana. Un abrazo y hasta la próxima. Gracias. Chau, hasta la próxima. Chau a todos. Chau.